A fin de controlar la plaga de mosca blanca que ha venido afectando a los agricultores de Tacna, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria donará equipos para su erradicación. Como parte de los esfuerzos para erradicar la mosca blanca, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, y la Municipalidad Provincial de Tacna firmaron un convenio en beneficio de los agricultores de Los Palos y La Llarada. La mosca blanca es una plaga que proviene del norte de Chile y viene atacando desde enero del año pasado los cultivos de olivo. Se podrían perder aproximadamente 1.500 hectáreas en Los Palos y en La Llarada 2.500. La mosca blanca del Fresno es una de las 1.500 especies de mosca que existe a nivel mundial. Esta mosca estaba anteriormente en Chile y al parecer ha venido de Chile, de Arica. Está haciendo daño al producto, o sea que es la aceituna de producción que si no se lava o se va a perder todos los cultivos que tenemos en este momento. Este convenio consistió en la donación de tres motobombas por parte de la Municipalidad Provincial y tres tractobombas por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA y también contarán con las facilidades para adquirir préstamos por medio de una entidad financiera.